Buruma to Son Goku o Bulma y Son Goku es el primer episodio del legendario anime basado en el aún más legendario manga de Akira Toriyama. El mismo adapta el primer capítulo del manga y aprovecha el medio audiovisual para añadir y acentuar el humor caricaturesco con escenas que son directamente sacadas de los Looney Tunes. Mismas que van perfecto con el tono de la historia, ya que hay que recordar que Toriyama antes de ser conocido por sus paneles de pelea era un mangaka cómico. Nunca había visto Dragon Ball. En Puerto Rico Chevy comenzó con Dragon Ball Z y a pesar que a lo largo de mi vida sí he visto muchísimos videos y hasta episodios completos del anime, nunca me había sentado a ver la serie original de principio a fin. Probablemente cuando publique este video ya haya terminado de ver la primera saga, pero quiero saber cuántos de ustedes han visto Dragon Ball y cuántos no. Si lo hiciste, déjame saber qué piensas de la serie y si no lo has hecho, espero que tras ver este video te motives a verla, ya que amé el primer episodio.